¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a este vídeo que es un sorteo Ya era hora de que por fin llegara el sorteo Porque ya lo anuncié hace unos cuantos vídeos Este sorteo viene de los mil suscriptores que somos ya en Youtube Ahora somos unos poquitos más Voy a mirarlo ¡Somos más de 1600! ¡Fiesta! Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que formáis parte de este canal Sin vosotros no sería posible todo esto Y sin vosotros no sería posible este sorteo Estoy muy alérgica Vamos a centrarnos Seguramente ya habréis visto en la miniatura de qué puede tratar este sorteo Y qué es lo que se va a sortear Y yo quería un sorteo que pudiese ser válido tanto para hombres como para mujeres Porque este canal está lleno de hombres y de mujeres Y eso me encanta, me encanta que haya diversidad Así que creo que este es el sorteo pez Efectivamente voy a sortear una pizza O una mierda Me puse en contacto con flapeo.com Y les dije Hola Flapeo, quiero una puta mierda Y luego pensé ¿Y si la puta mierda no les gusta? Pues voy a pedirles otra cosa Hola Flapeo, quiero una pizza Voy a sortear cualquiera de estos dos flotadores Así que el ganador tendrá que elegir cuál de los dos quiere ¿Pero qué hay que hacer para participar? Punto número uno Tenéis que estar suscritos a este canal Porque de ahí viene el sorteo Dos Tenéis que seguirme en Instagram Porque ahí es donde se va a hacer el sorteo Ir a la foto del sorteo que ya estará colgada Y comentar qué flotador es el que querríais si ganaseis el sorteo Si la pizza o la mierda Caca, shit, popi, como le queráis llamar Y tenéis que mencionar a tres amigos Para que ellos también puedan enterarse de que hay un sorteo Después tenéis que ir al Instagram de Flapeo Y seguirles a ellos también De todos modos si vais a mi Instagram Y en la publicación ya tendréis todas las instrucciones Para que no os perdáis ningún paso Y podáis participar todos Así que yo no tengo nada más que deciros Me voy a despedir ya Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!